Bien, vamos a dar inicio con la información aquí en la noticia del día que le transmitimos en HCH Meridiano a esta hora de la mañana, 11 con 11 minutos. Nuestro compañero Arnold Burgos nos informa al respecto que mientras en Honduras distintos sectores abogan por la transparencia democrática en el Congreso Nacional, el presupuesto todavía no lo aprueban para los próximos comicios primarios e internos. Con usted los detalles, Arnold, usted tiene la noticia del día. Muchísimas gracias, Moisés Isaguirre, Scarlett, buenos días. Este es un evento que se desarrolla en este momento sobre la red por la defensa de la democracia, una institución que la integran 17 instituciones de la sociedad civil, iglesias católicas, evangélicas y empresas privadas. En este momento no pudo asistir la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, pero envió un video, un material audiovisual manifestándose sobre este tema, la problemática de la democracia y la transparencia para el próximo proceso electoral a falta de la aprobación del presupuesto. Ya finalizó el video y la red lo que ha dicho que ellos están en monitoreo constante previo al tema de las elecciones primarias de marzo, defender el espacio cívico y denunciar la corrupción en Honduras. Ya hizo uso de la palabra la presidenta del COEP, que también es la presidenta ejecutiva de esta red, también ha hecho la palabra a Juan Carlos Aguilar, en representación de la ASJ, presentando un estudio, también lo ha hecho el asesor del COEP, don Ismael Cepeda, y vamos a seguir viendo material audiovisual. Y la presentación de los miembros son 17, de estos 17 no pudo asistir la iglesia católica, ni de la iglesia evangélica, tampoco del CNA, por diferentes motivos. Ellos manifiestan su preocupación por el tema de las elecciones, porque faltan cinco días para que se haga el llamado, y que los políticos precandidatos puedan realizar sus diferentes campañas, y todavía no hay aprobación del presupuesto al Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar la presentación de cada uno de los miembros de esta red. La conferencia episcopal de Honduras. La conferencia episcopal de Honduras es la presentación de cada uno de los miembros de esta red. La conferencia episcopal de Honduras es la presentación de los miembros de esta red. La conferencia energetica es la presentación de cada uno de los miembros de esta red. La conferencia episcopal de la Pronuncia Seguin. Raúl Ordóñez, de «Democracia en Acción». Gloria Arqueta de la Red Mundial de Jóvenes Políticos y Carla Villalta de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Honduras A continuación la cierre de palabras de este evento que están a cargo de las representantes de la Organización de Mujeres por Honduras Bueno, ya lo ha dicho la abogada Castellanos ya se han descrito los cuatro pilares del Observatorio por la Democracia y como Mujeres por Honduras desde hace cuatro años comenzamos con la educación en democracia para mujeres y otros miembros de la comunidad y hemos decidido también observar elecciones en el proceso pasado apostamos por la vigilancia en mesas pero creemos que no fue suficiente sino que esta vez estamos apostando por un proceso electoral más transparente incluyendo la vigilancia electrónica para lo cual asociarnos a la Red por la Defensa de la Democracia ha sido la mejor decisión puesto que aquí está toda la base entre universidades, iglesias y organizaciones de sociedad civil para tener suficientes guardianes del voto así es que me congratulo porque nuestra organización esté en este poderoso esfuerzo para salvar nuestra democracia gracias a todos bueno pues ahí están las palabras, el cierre ya más adelante compañeros tendremos acceso a la presidenta de la Junta Directiva de la Red por la Defensa de la Democracia doña Anabel Gallardo quien es además la presidenta del COEP más adelante compañeros un otro contacto con ellos y sus reacciones y esta es la idea y esta es la idea